En la final, ahí lo tienen, con la peña flamenca Enrique, el alienígena, aunque la veremos en los próximos minutos con una selección de los mejores cuplets de los cajonazos, de las agrupaciones que no pasaron a la final. Cinco o seis meses el estribillo, no me hablo en lo que va de final. A lo largo de toda la noche, yo creo que ha sido una respuesta repetida por el público cada vez que se ha hecho alguna referencia a la posible guerra contra Irán. Desde luego para mostrar su disconformidad con ellos. La justicia ha hecho justicia Con los pobres homosexuales, ya pueden adoptar niños como hacen las parejas normales. Una pareja de lesbianas, adoptó a un adolescente Veinte años menos noventa y con un pasado no muy decente En cuanto firmó el muchachito, le dijo la jueza a que viene esa visita Es que ahora me he dado cuenta que voy a vivir la gloria bendita Todos los días de mi vida, dos mamaitas, dos mamaitas Compañía, atención, más alma, luz, más sol El parque de la capital, una ola en vigor, señor, un vendaval Por Dios, por la mía, entregarme los santos del cielo Yo no sé qué tendrá Que hasta brujas de la mar cuando vayan a dejar mi barquito de arreglo El pasado El pasado mes de noviembre Mi parienta tenía un niño Y hace más de cuatro meses que se olvidó de darme cariño Y la situación es tan dura Pa' que vea cómo es la cosa La cosa que por mi madre se está poniendo que horrorosa Ay, que te como la pichita Cosa más bonita ¿Dónde está mi huevecita? Yo que me lo como entero Que me lo como solanterito No dejo más niño, pero he comido la mía, aunque sea un cachito Compañía, atención, más alma, luz, más sol Que brille con la capital, una ola en vigor, más alma, luz, más sol El parque de la capital, una ola en vigor, señor, un vendaval Por Dios, por la mía, entregarme los santos del cielo Yo no sé qué tendrá Que hasta el rujo era marco, no voy a navegar mi barquito Antonio Martínez Zárez, 20 años de concurso Empezó con 16 años En el año 84 con requiebros y el grupo de la Peña Nuestra Andalucía Su padre lo llevó con 16 años a un grupo que se llama Bohemio De esa misma Peña Él lo cuenta Como uno de los momentos más emotivos